Bueno, pues es un gusto tener aquí al Presidente Municipal de Salamanca, Antonio Redondo Muñoz, quizás uno de los alcaldes más jóvenes del Estado en este momento, pero también con un compromiso fuerte, Antonio Salamanca. Hay quien dice que mi amigo Carlos Álvarez le llama la ciudad veneno por la contaminación. Bueno, sabemos que están haciendo cosas, porque ahora es un problema ya general, no solo de ustedes, en buena parte del Estado tenemos mala calidad del aire, entre otros muchos temas que queremos platicar contigo. ¿Cómo viven los salmantinos en esta situación? ¿Qué te dicen a ti como primera autoridad? Y antes que nada, gracias por estar aquí. Hombre, gracias a ti, gracias a todo el auditorio que nos está viendo en este momento. Gracias por el espacio, Arnoldo, ya tenía ratito que no venía, pero me da muchísimo gusto que estemos generando estos espacios. Yo creo que es importante siempre mantener informada la ciudadanía. Yo creo que los salmantinos, como tú acabas de mencionar, pues estamos avanzando poco a poco en un tema muy añejo, no es un tema generado de esta administración ni del anterior, ni del anterior, sino que es un tema que se ha venido concentrando, sobre todo desde hace muchísimos años. A partir del año pasado se tomaron acciones precisas, hemos estado avanzando en temas importantes, todavía hay reuniones pendientes, sobre todo con la federación, para que se esclarezcan temas importantes. Déjate interrumpo para comentar esto. El gran tema de contaminación atmosférica es la termoeléctrica y la refinería, o hay otras fuentes de contaminantes. Pues principalmente ese, yo creo que son de los temas que se aquejan más, y sobre todo un pasivo muy importante que es Tequem, que por años ha estado contaminando el suelo, que se tomaron más acciones precisas del año pasado, se retiraron más de 7 mil tambos que tenían muchísimos, sobre todo agroquímicos y químicos ahí en esta zona de Tequem, y que de alguna manera poco a poco se ha habido... El Tequem que antes fue Fertimex. Fertimex, exactamente. Se ha limpiado, se ha saneado un tema tan importante, y obviamente eso va a repercutir a largo tiempo. El tema no es fácil, creo que se han tomado acciones precisas, todavía quedan relaciones y reuniones pendientes. Se anunció que ya no iba a consumirse combustóleo en las termoeléctricas. ¿Esto se ha cumplido? Pues es parte también de todos los procesos. Ahorita hay un proceso de construcción, la planta de cogeneración de energía, sabemos la crisis que viven petróleos mexicanos en este momento, el tema económico obviamente, pero también tiene que ir actualizando todos sus procesos. Yo creo que es uno de los temas importantes, principales, que todas las plantas de petróleos mexicanos tienen que tener tecnificación y sobre todo amigables al medio ambiente, que es uno de los principales objetivos de todo el proceso. Se quedó en el tintero la reconversión de la refinería, Toño. ¿Qué sabes tú? ¿Te reúnes con gente? La semana pasada tuve una reunión con el gerente de la refinería, con el ingeniero Mario Muñoz. Es un tema que sigue pendiente todavía este año. No se ha cancelado. No se ha cancelado, pero tampoco se ha reactivado. Yo esperaría que ya a finales, sobre todo 2017, principios de 2018, después de que se salga de este trance o esta etapa que viven petróleos mexicanos, pues también se puedan ir generando condiciones diferentes. Yo creo que la refinería, se hablan muchas cosas de ella y es un tema también muy platicado. Desde hace prácticamente, ya vamos para dos sexenios, que hablamos de una reconfiguración y que de alguna manera no ha habido ningún avance en este sentido. Eso repercute obviamente en una dinámica económica que vive el municipio, gente que le apostaba o que le sigue apostando a Salamanca. Tenemos en proceso de construcción cuatro hoteles que iban en un lapso interesante de tiempo y ahorita se ha visto que lo han llevado con más calma. Entonces, pues esto de alguna manera nos obliga también a seguir insistiendo en un tema tan importante, tan vital, no solamente para el medio ambiente, sino también para los trabajadores petróleos. Son miles de trabajadores que están actualmente en la refinería. Sí, yo recuerdo, si fuiste tú quien me lo dijiste, algún otro salmantino, de que el impacto de la reconfiguración de Riyama iba a hacer ver mínimo, muy pequeño, lo que ocurrió con Mazda, la llegada de la armadora Mazda, que también fue muy importante para Salamanca. Sí, yo creo que son parte de todo un crecimiento del municipio, de una refinería que tiene más de 50 años, que necesita una reconfiguración, que necesita actualizar todos los procesos, pero también a la par del crecimiento del municipio, pues sigue latente. Yo creo que Mazda nos ha venido a ayudar muchísimo, aparte de la generación de empleos, poner los ojos de Salamanca en el mundo prácticamente, y yo creo que de ahí se derivan también mucho crecimiento que hemos tenido. ¿Siguen llegando proveedores? Sí, llegan llegando proveedores, siguen creciendo los centros comerciales, sigue llegando más vivienda también al municipio. Entonces, te habla de que Salamanca no solamente es la refinería, también estamos generando una serie de actividades importantes, afianzando temas como este tipo. Yo creo que el desarrollo también de los parques industriales, que sigue latente, sigue presente, por ahí es uno de los caminitos en los cuales nos podemos seguir canalizando, y sobre todo visualizando, para generar opciones más de empleo. Entonces, creo que ahí vamos por el camino, sin dejar de lado seguir insistiendo con el tema de la reconfiguración. Antes de pasar a otros temas que los hay, ¿cuántos días han estado fuera de norma en la calidad del aire en este invierno? Pues ya llevamos prácticamente lo que es todo el mes de enero. O sea, un día tras otro. Prácticamente, igual que varios de los municipios del corredor industrial. Es algo muy preventivo, no tiene impactos todavía en salud. Fíjate que a comparación del año pasado, el año pasado lo que fue finales de 2015, principios de todo, 2016 de enero y febrero, pues fue cuando se presentaron las precontingencias que desactivó y detonó todo el plan Salamanca, y una serie de actividades en materia ambiental que ahorita las estamos sintiendo, ¿no? Pero ha sido controlado, y lo que estamos ahorita viviendo, pues es un común de, obviamente, la quema de esquilmos, el... No han logrado detener eso, no hace caso... Al igual que, ¿no? Yo creo que es un tema cultural, ¿no? Y de alguna manera, pues tenemos que nosotros seguir insistiendo en temas de medio ambiente. ¿Las instancias que cuidan esto, la Procuraduría de...? Están atentas, digo, tanto la Procuraduría Ambiental, el Instituto de Ecología también, la Profepa con intervención de empresas y demás. ¿Pero conoces que se haya montado gente o si se han sancionado a personas que queman esquilmos? Sí, sí, o sea, si siguen con todo el... ¿Cómo se llama? El seguimiento puntual de cualquier persona que intervenga en algo, ¿no? ¿Te has atrevido a multar a Pemex, pero no te hacen mucho caso? ¿Se te amparan? No, al igual que la propia Semarnat, la agencia de seguridad. Yo hice una multa a Petróleos Mexicanos a aproximadamente como 700 mil pesos que se ampararon inmediatamente la empresa. La CEA, que depende de la Semarnat, interpuso también una multa muy importante, más de 6 millones de pesos que también no han pagado. Entonces, de alguna manera, pues yo tampoco me puedo quedar con los barros cruzados, ¿no? Si alguien incurre en alguna falta, pues inmediatamente se toman cartas en el asunto. Bueno, vamos a otros temas. Ya los que competen a los habitantes de Salamanca, los servicios. Esta llegada de la infraestructura industrial, ¿cómo ha sobrecargado tus áreas de servicio, tu basura, tu tráfico, el área de seguridad pública también? ¿Hay también un crecimiento de los ingresos del municipio gracias al crecimiento industrial? O sea, tu predial ha crecido, el agua a través del sistema de agua potable. ¿Cómo cambia Salamanca? Cambia la dinámica. Yo creo que todo lo que hemos venido viviendo con el desarrollo de clústeres, todo el desarrollo de costa de la automotriz en el estado de Guanajuato, la llegada de Maza, pues es importante. El crecimiento de la ciudad, obviamente, es lógico y crece. Entonces, también la demanda de servicios aumenta. Lo hemos sabido llevar de la mejor manera posible. De hecho, este año el ayuntamiento le ha apostado más a los temas de recursos, sobre todo para las áreas tan importantes como servicios públicos, recolección de basura, parques y jardines, que este principio de año, en este mes de enero, estamos aplicándonos más con la ampliación de rutas, por ponerte un ejemplo, y que también generamos situaciones complicadas. A partir del 1 de enero, nos recibió el gasolinazo. El municipio de Salamanca tomó acciones preventivas, también en materia de austeridad, entre otras. Creo que fuiste de los primeros, ¿no? Fui el primero, creo. Fui el primero alcalde o municipio que salimos respaldando una propuesta del gobernador del estado y que de alguna manera nosotros nos sumamos a un tema tan importante que te pega en el bolsillo. Bueno, uno de los temas que nosotros estamos aplicándonos y acabas de mencionar tú, la recaudación del predial. El municipio de Salamanca recauda alrededor de 70, 80 millones de pesos aproximadamente cada año. ¿Es su histórico? Es el histórico. Yo creo que este año podemos llegar a los 90, 95 aproximadamente y tomamos acciones precisas. ¿No las plantas pagan predial? ¿No las plantas pagan predial? ¿No las plantas han condonado como incentivo? Entre los mexicanos, la Mazda, etc. Estamos teniendo acciones, entre otras cosas, cajas intinerantes que no solamente se quedan en la ciudad, sino que vamos a las colonias, a las comunidades más grandes y que ha funcionado mucho porque la Tesorería Municipal ha condonado los intereses del 2016 para atrás. Entonces, la gente se regulariza y también estamos realizando esquemas de pago para el 2017, alrededor de seis meses, que es el convenio que se les puede hacer a la ciudadanía, a la persona que esté interesada en actualizarse con sus temas del predial. Se mapas igual, el Comité Municipal de Agua Potable está haciendo las acciones preventivas también en materia de condonación de intereses. Obviamente, invitar a la ciudadanía que se regularice, sobre todo si tienes atrasos de muchos años. Entonces, cada una de las áreas de la Presidencia Municipal estamos tomando acciones en este sentido para ayudar al bolsillo del ciudadano. Yo creo que lo que queremos es beneficiar a toda la ciudadanía, que vean que la Presidencia Municipal tiene todo este abanico de opciones que también pueden ayudar al ciudadano. Ahorita la recarga, pero lo demás sigue. Se regulariza, no podemos. Está en la ley de ingresos y de alguna manera tampoco estaremos incurriendo en alguna falta. Lo que podemos es darle opciones importantes al ciudadano. Comentarte, Arnoldo, ahorita vengo de un evento importante que tuvimos en Salamanca. Hicimos un, le llamamos el mega reclutamiento. 42 empresas locales, entre ellas Mazda y muchas de las empresas que están alrededor del municipio de Salamanca. Nos concentramos en el centro cívico. Hicimos una invitación a toda la ciudadanía que estén ahorita desempleada a que se acerquen estas empresas. Esperábamos una respuesta de alrededor de 1.000, 1.200 personas. Llegaron cerca de 3.000. El día de mañana también estaremos teniendo lo mismo. Sí, hay desempleo contra lo que se dice. Sí, y sobre todo que hay una facilidad. Nosotros somos facilitadores, entre la empresa y la sociedad, para poder generar este tipo de condiciones. Entonces, hay una disponibilidad también por parte de nosotros. estamos enfocándonos también en los pequeños negocios. El día de ayer hicimos una entrega importante para los 42 locatarios del mercado Tomás Estevez. En la vida se les había apoyado con algún artículo, llámese algún equipo de oficina, de mobiliario, lo que sea, y que esta administración municipal se ha enfocado directamente en apoyar sobre todo a las personas más vulnerables. Yo creo que parte de remodelaciones del mercado, lo que se tenga programado hacer. no son tan vulnerables. Bueno, es gente con un ingreso, una actividad. Pero también, yo creo que ahorita han sido golpeados un poquito en materia económica. Digo, a nivel nacional no ha sido el mejor año para todos. Tienes zonas donde también sí hacen falta programas de ayuda para extrema carencia. Así es. Estás trabajando con impulso. ¿Cómo van las cosas? Bien, estamos trabajando en 18 polígonos. Las zonas que se cruzan entre las de impulso del gobierno del Estado con la federación son las zonas de atención prioritaria y que obviamente están bien focalizadas, al menos en el caso de Salamanca, para las zonas donde también no había mucho crecimiento, llámese servicios básicos de agua potable, drenaje, electrificaciones o tan solo el tema de las pavimentaciones. Había colonias en las cuales por años no se les había hecho una hora y que a partir del año pasado iniciamos con un programa importante al cual yo estoy más que puesto para seguir trabajando con él porque nos va a ayudar precisamente en ampliar el esquema de trabajo y obviamente de obra pública previendo un año 2017 complicado. Entonces, creo que ha funcionado y el apoyo y la apuesta de todo el trabajo que hemos venido realizando con el gobernador pues creo que va bien. Bueno, muy bien. La seguridad, Toño. El otro día supimos de dos policías que fueron asesinados, secuestrados y asesinados en Salamanca. Tienes el tema grave de la ropa de combustible. Creo que ustedes son ahí. La refinería. La refinería y la cantidad de ductos que ya entran y salen. ¿Cómo te impacta esto? ¿Cómo está tu policía? ¿Está saneada? ¿Te preocupa? ¿Qué pueden esperar a los ciudadanos de Salamanca de su municipio en relación con la seguridad? Es un tema que es muy conocido y acabas de comentar. Tenemos una refinería que es la base y siempre la referencia de cualquier tema relacionado con el robo del combustible o huachicol como se le conoce. Estamos trabajando en la corporación. Estamos trabajando en tener que tengan los oficiales instalaciones, capacitaciones, equipo. Renovamos el 100% del parque vehicular de la coordinación de toda la corporación. Te puedo decir que esta administración también se ha caracterizado por ver por el policía. Hemos incrementado el salario en más del 12% también en menos de un año y que de alguna manera también nos queda claro que tenemos que seguir preparando más elementos. La Academia de Seguridad Pública está trabajando fuertemente en ello para generar nuevas generaciones de policías. El hecho que se suscitó el 27 de diciembre pues sí nos marcó. Obviamente seguimos apretando, seguimos atentos las condiciones. ¿Hay hipótesis? Ya está la Procuraduría por dar la información. Yo no me atrevería ahorita en este momento a hacer cualquier declaración ¿Sus familias ustedes les ayudaron? Completamente. Desde que pasó el hecho todavía el día que tuvimos un homenaje con los dos elementos las familias les brindamos todo el respaldo tanto en el tema administrativo el seguro las primas y demás de alguna manera se han atendido al 100% la atención también psicológica a las familias que pues es un sobre todo por las condiciones tan fuertes y tan marcadas y tan sangrientas como se dieron las cosas sí nos preocupamos mucho por esta parte en esta administración entonces seguimos cooperando también con la Procuraduría nos comentó el Procurador del Estado que ya estaban por definir todo el caso y pues esperar qué es lo que sigue por parte de ellos de alguna manera sí comentarle a la ciudadanía que seguimos trabajando que seguimos sin parar las 24 horas del día en un tema tan delicado que pues a nosotros nos preocupa y obviamente estamos ocupados en ello. Bueno el año 2017 es prácticamente la antesala de temas electorales todavía no sabemos cómo va a venir el tema de la reelección creo que ustedes tampoco no sé si te preocupa o no o estás chambeando y ahí lo que digan los diputados ya lo verás en su momento este año va a ser de tranquilidad o puede empezar ya a permear inquietudes políticas como te ha ido también con las movilizaciones que se presentaron en varias partes tomaron la caseta de cuota algún día hay inquietud por el tema de la gasolina más cara obviamente hay movimientos a nivel nacional Salamanca nosotros nada más tuvimos dos saqueos que inmediatamente un intento y un saqueo pero se detuvieron las personas los electrodomésticos que también se robó la gente pero bueno fue derivado de un tema nacional en el municipio de Salamanca te puedo decir que hay gobernabilidad estamos trabajando fuertemente en ello ya dirá la ciudadanía y primero que se desatore el tema de si lo van a sacar el tema de la reelección o no yo te puedo decir que estoy trabajando al 100% que me preocupa pues darle resultados a la gente a la ciudadanía que diario Arnoldo estamos en las calles estamos en las comunidades estamos en las colonias y que este es el sentir de la ciudadanía yo creo que ya los políticos de que se quedaban en atrás del escritorio ya no deben de ser más bien estamos nosotros necesitamos estar al 100% en la calle y este acercamiento con la ciudadanía con llevarles programas acciones escucharlos tan solo con ello yo creo que es lo vital y lo importante es lo más valioso a final de cuentas ya irá avanzando este año los temas políticos también irán avanzando este año en cada uno de los partidos y yo me estoy limitando a hacer mi chamba a seguir trabajando con el equipo del ayuntamiento con los servidores públicos que me acompañan en esta administración municipal no hemos oído de muchas discusiones en tu cabildo recuerdo que la administración anterior en la que también tú formabas parte pues había fuertes polémicas la oposición tuvo una postura más aguerrida ¿qué está pasando? ¿tienes más mano izquierda o tienes los regidores menos aguerridos? no a final de cuentas yo creo que estamos pues ahora sí que cada quien haciendo lo que le corresponde ya vendrán también los tiempos políticos me queda claro que durante este año los regidores mis compañeros pues se han puesto la camiseta de Salamanca hemos sacado temas fuertes nos tocó una etapa 2016 con pocos recursos prácticamente hicimos maravillas y bueno ahorita estamos viendo un 2017 medio complicado se han sumado estos temas de austeridad que te acabo de comentar también y que de alguna manera pues ya vendrán las etapas ¿no? yo creo que el tema político ya irá avanzando lo que sigue de este año pero te puedo decir que hay mucha comunicación hay mucho trabajo con ellos mucho diálogo que a final de cuentas creo que eso también nos ayuda y construye pues una sociedad ¿no? y una administración que pues sea caracterizado a lo mejor por no dar problemas te puedo decir que hay gobernabilidad en el municipio de Salamanca nosotros llevamos las cosas con calma estamos trabajando en lo que nos corresponde a cada quien y esa es la idea de seguir con este 2017 entonces esta es la primera etapa de un año complicado quien sabe el próximo golpe a la gasolina en febrero como se vaya a estar dando pero de alguna manera nosotros nos enfocamos en hacer nuestras cosas muy bien Toño te agradezco mucho gracias a las 3 de la tarde yo tengo algo de información pero tenemos un panorama ya de lo que está ocurriendo en Salamanca el papel del alcalde Antonio Redondo pero también las perspectivas para el año que viene y los problemas que se encuentran enfrentando hay que mantener la comunicación y aquí platicamos cuando definan las reglas si es que las definen pronto yo voy a una pausa regreso en unos momentos